La columna de humo asciende hasta varios kilómetros de altura. La nube de ceniza del volcán Lazo Friar es tan espesa que oculta el sol. La falta de visibilidad obligó a las aerolíneas a cancelar los vuelos hacia y desde San Vicente. Escuché una fuerte explosión y vi que el humo comenzó a subir. Me entró pánico, ¿me entiendes? Más de 16.000 personas que viven cerca del volcán fueron evacuadas de la zona. Por orden del primer ministro de San Vicente, Ralf González. Los residentes hicieron cola para los minibuses. Solo podían llevar lo más esencial, pero no había suficientes plazas para todos. En algunas regiones la evacuación no avanzó según lo previsto. En algunas áreas no se efectuó la evacuación con autobuses, como se había planeado. Desconozco las causas, pero no se hizo. Un buen número de personas llegó tarde a la carretera en busca de transporte. Los habitantes de la zona embarcaron por la noche en transbordadores para trasladarse a las islas vecinas. Dominica, Granada y Antigua acogerán a los evacuados de San Vicente. Pero solo a personas que ya están vacunadas contra el coronavirus. Los refugios de emergencia de la isla admiten solo un número limitado de personas para evitar contagios. Científicos de la Universidad de las Indias Occidentales advierten de que el volcán puede seguir en erupción durante días o semanas. Gracias.